Nosotros en Puerto Rico somos un país exitoso ante el mundo y estamos luchando contra Rusia, China, Estados Unidos. Música Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito agiterapia.com Show, musical, cómico, teatral y mucho más. Pues que yo me voy a postular para el próximo cuatrienio. Oye, Ángeles, y te aseguro que soy un genio en eso de legislar. Yo no quiero celular para hablar a cada rato, ni carro, aunque sea barato, ni dieta, menos millaje. Como pagaré peaje, soy el mejor candidato. Mira, yo no tengo que viajar a España, México, Francia, aprender y que la expansia. Pero si eso es el pechodal. Según puedo recordar, mi abuela lo hacía hacia gato. Esa excusa, no la cato. Para gastar mi dinero, como no, seré viajero. Soy el mejor candidato. Viajaré en el carro viejo que usé para la campaña y si acaso se me daña, en la junta yo lo dejo. Mira, yo no soy ningún, es más, de caminar no me quejo, aunque pierda hasta el zapato. Y no me coge ni el gato, montado en cajo lujoso, como no soy hasta ansioso, soy el mejor candidato. Se acabarán los banquetes, las dietas se cortarán, los viajes terminarán, habrá guaguitas pa' flete. Y para que no te inquietes, a un juramento meato, voy a refinarnos. Señor, oye mi olfato, para no ser comelón, ni montaré en un avión, porque soy el mejor candidato. Muy bien. He dicho que voten por Juan. Voten por Juan. Voten por mí. Eso es lo que necesitamos nosotros en esta isla. ¿Tú crees que ganas? ¿Tú crees que ganas? ¿Tú crees que ganas? Yo votaría por él. Yo votaría por él, pero ¿tú crees que ganas? Esos son otros 20 pesos. Otros 20 pesos. Esos son otros. Pero yo también votaría por él. Muy bien. Porque no íbamos a ahorrar tanto dinero, acuérdate, que no va a viajar. Que eso fue lo que dijeron muchos políticos, que iban a ahorrar el dinero de nuestro país. Y nos encontramos en la desdicha de ser el país que más deuda tiene. Pero lo que necesitamos no es pagar una deuda, es recuperar nuestros valores. Pero no hay problema, la deuda no hay problema, porque la deuda se la han gozado. Sí, claro, se la han disfrutado, menos nosotros. Porque nos la están sacando a los pobres empleados de gobierno. Fíjate que coincidencia hay entre la poesía, que es el arte, y la política en Puerto Rico es académico y romántico. Porque muchas veces tú los escuchas a los políticos y hablar, y la verdad es que tú te enamoras de todo, porque hablan precioso. Otra cosa es la realidad. Como esa poesía que hizo Juanja, que lindo, oye, quedó tremendo, bárbaro. Así es la política en Puerto Rico, una poesía, algo que es simplemente teóricos, fallándole a muchas de las verdades. Y eso es lo que al pueblo le gusta, vivir en ese tipo de fantasía. Pero aquí hay un punto bien interesante. Hablaste de la belleza. Hay políticos que hablan con una destreza increíble, con una belleza de prosa. Pero ¿y qué de aquellas que tienen un cuerpo bellísimo? Eso tendrá que ver cómo decide el votante, votar o no, por la belleza o por lo que piensa. Mi opinión es que sí, fíjate. Si tuviera en Estados Unidos, los presidentes allí son actores de cine, multimillonarios, gente que tienen una presencia tremenda. Yo no sé cómo salió Obama ahora, ¿verdad? Pero casi todos son personas que tienen una personalidad comercial. Se venden, venden su imagen. Y aquí, de hecho, para eso están los que hacen los anuncios y las agencias estas publicitarias, crear una imagen de cada persona que se... Sí, todo es mentira. Hablando de belleza, hubo un senador que tenía de secretaria especial a una modelo porque se veía bien chuchín. Ay, es que ya se ve tan chuchín. Te venden, compadre. Porque se ve chuchín en mi secretaria. Espera que paz descanse su alma. Eso es así. Chuchín. Yo considero que la belleza es una... La parte... El punto de partida más grande para la necedad del pueblo de Puerto Rico. Porque la gente dice que como tiene una cara linda, es joven, ese nos puede dar. Y no ve en la capacidad de una persona adulta que se ha levantado y que sabe cómo puede trabajar con el pueblo. Y solamente compra la hermosa sonrisa, aunque hablando diga falacias. Compadre, a mí si es por cara linda me quedo sin trabajo. Oye, y hablando de trabajo, ¿qué es de aquel que no va a votar porque no tiene medios para ir a votar? O porque sencillamente cree que al no votar está haciendo un... Una protesta. Una protesta. Eso es una protesta. Pero la persona que no vaya a ejercer su derecho al voto, sabe que no tiene por qué ponerse en tribuna porque no tiene ningún derecho de hablar. Si la economía se sigue fastidiando en nuestro país, si seguimos como estamos, no va a tener su derecho porque perdió su democracia. Porque para eso votamos, para tener nuestra democracia, para tener nuestro derecho de poder opinar sobre las cosas que necesita nuestro país. No votes por un partido, vota tú por Puerto Rico porque es tu derecho como ciudadano. No te olvides que nosotros no estamos aquí por estar, nosotros tenemos que defender lo que somos, somos puertorriqueños. Y no te estoy diciendo que seas independentista, te estoy diciendo que eres puertorriqueño. Ama el voto y ama tu país. La cultura política de Puerto Rico es una cultura de sometimiento, de engaño, ¿me entiendes? El caso es que este factor del voto, el voto secreto, yo lo tengo aquí escrito, una cosita hay que escribir. Este, por ejemplo, yo voto por Walter, que es el candidato, no es el candidato que a mí me gusta y voté por él. Luego se promulga una ley y en la firma y yo que voté por él, esa ley me afecta a mí. Y yo voy al piquete porque tengo derecho a piquete, porque eso es parte de la democracia, pero aquí eso no existe, porque ahí dice, y entonces viene y me dan un macanazo. Y me dieron el macanazo porque fui a piquete. Oye, pero ¿por qué tú bocaste, Dani? Pues yo voté por Walter. Ahí, Dani, lo que pasa es que él no sabe que tú votaste por él como el voto secreto. Mira, mi oposición es contraria, yo no creo en el voto, porque para votar se supone que hay un sistema democrático. Le pregunto, ¿en Puerto Rico hay democracia? No sé. De acuerdo a la definición de democracia, número uno, se supone que no haya monopolio. ¿En Puerto Rico hay monopolio? Hay monopolio político. En Puerto Rico hay monopolio del agua, monopolio de la luz, del arroz, porque aquí el arroz que llega a Puerto Rico es a través de dos personas nada más. Y hay una serie de corporaciones que tienen monopolio de un montón de productos. Si no hay democracia, el voto no puede ejercerse. Porque primero tiene que haber democracia para después haber voto. Si está, estaríamos votando por un sistema que no existe, no me hace mucho sentido. Decía un filósofo. Estamos votando por tradición. No me acuerdo el nombre de él ahora, pero decía un filósofo, que la mayoría, la mayoría siempre está equivocado. Bueno, yo sé que... La cuestión política la mayoría siempre está equivocada, es verdad. Albert Einstein dijo, dijo, que las únicas dos cosas infinitas que existen es la estupidez humana y el universo, que del universo no estaba muy seguro. Pero si pensamos en el vivir, en el diario de vivir, hay que ser pragmático. Si votas o no votas, va a haber un efecto. Porque si eres tú el que no votas, o votas, pero estamos hablando de dos millones y medio de puertorriqueños que hay en Puerto Rico, va a subir un efecto. Pero es que hay un factor bien principal. Bueno, Tony tocó un punto, y es que la democracia nunca ha existido. Si el dinero es el poder, eso es oligarquía. Para que haya democracia, el poder tiene que estar en el pueblo. ¿Cuándo un pueblo ha tenido el poder? Nunca. O sea, que tú vas y el día 8 de noviembre, como por ejemplo mañana, eliges a uno para que administre lo tuyo. Para que administre lo tuyo. Para que administre la colonia. La colonia. Entonces, se convierte en una dictadura, porque hacen lo que les da la gana. O sea, tú los eliges para que ellos hagan algo bueno, entonces hacen lo que les da la gana. Siglo XXI, todavía somos colonias. Pero piensa, digamos que tú eres Juan Domínguez Rivera, eres el candidato a gobernador de Puerto Rico, y ganaste las elecciones. Te haces rico. ¿Qué vas a hacer primero? Con la agricultura. Ah, es que voy a, compadre, siempre el agricultor, con afán y con anhelo, para recoger del suelo el fruto de su sudor. Más para ti, elector, que con tu voto agatas, decisiones insensatas de una persona que a tieja, tienes en Puerta de Tieja una tala de batata. Esa es así. Fíjense que el engaño a un pueblo, eso viene ya desde la invasión norteamericana, a la cual nosotros somos un botín de guerra. Y como somos un botín de guerra, aquí nunca ha habido un gobernador. Un gobernador es una persona que gobierna un pueblo. Y en Puerto Rico ningún gobernador gobierna. Las cotojas aquí las cuidan de los federales, eran propiedad de los federales. Aquí hay bases norteamericanas que son propiedad de los federales, los mejores terrenos son de los federales. Aquí no se puede tomar una decisión de mercado libre con ningún país porque Estados Unidos no deja, no permite. Nosotros no podemos comprarle petróleo a Venezuela porque Obama no quiere ni los presidentes de Estados Unidos. ¿Quién es el gobernador de Puerto Rico? Si no es el presidente de Estados Unidos. Ahora, ¿nosotros votamos por el presidente de Estados Unidos? No. Ese es como yo venir a esta casa y hablar con el hijo de Juanja y decirle que él tome decisiones. Aquí el que tome decisiones en esta casa de Juanja que es el dueño de la casa, no es el hijo. Así estamos nosotros en Puerto Rico, tratando de llevar unas elecciones, ¿verdad? Que es más bien una novela digna de presentar en agiterapia.com. Es una verbena de cada cuatro años. Sí. Es un juego. Es un juego. El deporte nacional puertorriqueño es la política. El mejor ejemplo de lo que acaba de decir Tony lo tiene, lo va a tener el que salga gobernador mañana porque no va a poder gobernar nada. Va a gobernar la junta que la impuso el gobierno de los Estados Unidos. Eso es así. Eso es así. No va a tener plenos poderes. Nada. Hay una cosa en política que se llama diálogo de cúpula. Y eso es cuando se unen los senadores, los representantes. Y ellos deciden, deciden. Ellos no van al pueblo a decir, hemos tomado esta decisión. ¿Qué ustedes dicen? Esto va y punto. Y se acabó. No, porque tú le diste un voto a ellos de confianza para hacer lo que le dan a la gana. Decidimos hacer esto. Y yo no cuento. No, porque tú le diste un voto a ellos para que hicieran lo que le dan a la gana. Para que ellos hagan lo que le dan a la gana. Y aunque el pueblo votea. Se aumenten el salario, se lleven los chavos de equidad y ya, hagan lo que le dan a la gana. Yo eso, yo eso, eso es popular y eso, y a lo del partido azul, este, yo le llamo, sinceramente, una cosa hay que decirla con sinceridad, este, pues es lo que siento, y me siento un hombre libre para decirlo. Muy bien. Son unos cómplices del mal que pasa en Puerto Rico, los que llevan a estos tipos, a estas personas, allá a la poltrona, para que ellos hagan lo que les venga en gana. Esos son cómplices. Y el pueblo también. Que votan. Sí, porque el fanatismo los lleva a eso, a volverlos a elegir. Les gusta que los masacren. Sí. Es increíble. Por eso tenemos que votar con conciencia, defendiendo nuestros derechos. Es una, es, da pena, da pena saber que nuestro Puerto Rico, no nos pertenece, que no tenemos, hemos perdido los valores, que la política se ha convertido en una política sucia, y que no sabemos mañana qué nos va a representar y hacia dónde nos vamos a dirigir, porque esto está perdido. Entre la economía y que, como tú dices, que nunca hemos tenido democracia, pero se ha vivido con eso, y se ha votado. Y si no fuéramos tan fanáticos, si el fanatismo político no existiera, tuviéramos más razonamiento para lo que estamos haciendo, pero no lo vamos a tener, porque hay tanta gente, como dice Dani, que cree tanto en el azul, el rojo y el verde, que no podemos seguir así. Mira, el caso del voto, eso es falaz. Cuando tú dices ciencias políticas, tú te das cuenta de que unos señores se inventaron unas cosas para vivir de los pueblos. Y esto es así, y siempre será así, cuando los conquistadores españoles llegaron a Puerto Rico, lo primero que hicieron es que trajeron a un amansaguapo, ¿no? ¿Para qué? ¿Quién era el amansaguapo? El clérigo. El indio, no te rebeles, el indio, no te rebeles, no te rebeles, que nosotros venimos aquí por la mano de Dios, que está el club, que se dio qué, y usted, pues llévense la madera noble, la madera de teca, llévense la de loro, llévense todo, y qué sé yo, que y usted es tranquilo, porque tenemos que seguir sufriendo, porque este es el valle de lágrimas, pero que vamos a tener una recompensa eterna. Y entonces le dice el amigo al poeta, pero ese es cuando nos muramos, ¿verdad? Sí, pero los espíritus no comen. ¿Qué vamos a hacer entonces? Morirnos de hambre. Eso es parte de la política como si fuera. O sea, nosotros vivimos en un país y votamos como si fuera una democracia. Votamos por un gobernador como si fuera gobernador, como si fuera un senador, como si fueran nosotros los que mandamos en nuestro país. La política como si fuera, es una política romántica, de la misma forma en que Juan Ra hace una poesía, una poesía, es la política en Puerto Rico. Vivimos la mentira. Claro. Bien. El podcast es de media hora, llevamos 15 minutos criticando el sistema. Juan empezó muy bien porque decía una solución, ¿verdad? Fantástico. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál podría ser la solución? Sea o no viable hacerla, pero ¿cuál podría ser la solución? Puede ser una quimera o no, pero puede ser. Bueno, la solución según yo la veo, tiene que pasar por lo menos un par de generaciones más. Hay una mogolla de pensamiento. Por ejemplo, el joven de ahora no come con sus padres en la mesa, come en su cuarto, jugando con el War Games o cosas así. ¿Y metido en Facebook? Sí. Entonces hay un problema entre la juventud. Ahora los jóvenes van a la escuela y son capaces de amedrentar al profesor, al maestro, todas estas cosas. ¿Cuál es la solución? La solución, la solución yo la veo muy lejos. Por ejemplo, por ejemplo, dos generaciones, 40 y 40, 80 años, por ejemplo, cuando cambie la conciencia nacional. Es un proceso de educación. Sí. Estamos en un pueblo mal educado. Eso es un detalle muy importante. Cuando cambie la conciencia nacional. Mientras haya una conciencia colonizada. O sea, que tenemos que revolucionar las conciencias del pueblo. Piensa en personas como... Positivamente. Piensa en personas como don doctor Pablo León Hernández, que tiene una filosofía que es tajante, porque va directamente a despegarse de la economía como la conocemos y depender de nadie. O sea, crear todo el mismo. Desde zapatos, ropa, comida, etc. Es que el concepto de economía es una invención de los hombres. donde unos pocos se hacen más ricos y otros pocos. En la economía moderna es donde unos pocos se hacen más ricos y otros más se hacen más ricos. Por eso es un diseño capitalista. Y esa es la verdadera sistema capitalista. ¿Y cuál es la solución? Piensa en solución. La solución es que haya conciencia nacional que todo el mundo se sienta lo que debe ser puertorriqueño, que ama su patria, que respeto al cubano, respeto al dominicano. Es más, ¿por qué estamos peleando? ¿Por qué pelean los americanos con los rusos, los turcos con los puros, con esta política de exterminio masivo contra las minorías? Es una política que existe ahora mismo, cómo están pasando matando a los niños negritos norteamericanos de 11, 12 años, 13 años. Ahora en Facebook trajo la patada que le dieron a un muchacho puertorriqueño. Mírese, hizo así, se viró. Y cuando estaba virando para acostarse en el suelo, como le pidieron, ahí mismo, que el hombre como de 6 pies y cubra le daba una patada a ese muchacho aquí y los patas arriba. Y a otro negrito lo cogieron ahí y empezaron a darle, 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 hasta que el muchacho brain damage. Si te escucha don Jaime Descals y te escucha don Pablo León hablar de lo que es un puertorriqueño, tiene problemas. Porque lo que es puertorriqueñidad fue algo impuesto también. El factor de puertorriqueñera yo lo hago de esta manera. Somos descendientes de blanco, de indio y de negro. Ok. Esa combinación de factores. El negro se comía la asadura, lo que sobraba del cerdo o de la vaca. Ahora el blanco se come la vaca y se come también la asadura y el negro se queda mallado. ¿Entiendes? Antes los ricos vivían en el centro de la ciudad, al lado de la plaza mayor y qué sé yo, que todo esto y todo esto. Y el jíbaro en el campo, el pobre en las orillas. Ahora le quitaron el campo también. Los ricos llevan y te hacen una casota ya bien grande y qué sé yo, qué y tal. Y si va a pasar una carretera, los políticos saben cuándo va a pasar esa carretera y compran extensiones allí para cuando la carretera pase. O sea, esto es un tinglado. ¿Tú dices que es una mezcla de qué? Indio, blanco y negro. África, España, la India. Esa mezcla de países en Borín que en sus raíces siembran para la envidia. No lo dice esto la Biblia, pero en verdad esto pasa. ¿De dónde sale esa raza? ¿De este jíbaro abusado? Que es blanco, es negro, es abusado. Dime. ¿Y ese color de melaza? Ese color... Con la encendida. Fíjate, Walter, de soluciones, ¿verdad? Yo creo que nosotros los puertorriqueños siempre he dicho somos ejemplos para el mundo. Cuando estudiamos distintas culturas y vemos cómo hemos podido permanecer como una nación ante toda agresión del mundo en contra de lo que nosotros representamos. Encontramos a nuestros jíbaros felices en una pobreza quizás material pero una riqueza espiritual. Esto de que en Puerto Rico no hay valores si hay valores y somos distintos a los del mundo. Cuando estudiamos, por ejemplo, en un cascidencial hay 500 familias viviendo en media cuerda de terreno, en dos cuerdas de terreno. Pues de estas 500 familias hay 50 que venden drogas, bolitas, hay otras 50 que no tienen la buena conducta y hay 400 familias que viven, que producen, que tienen sus valores, que comen en la mesa juntos y se adaptan, se han adaptado a través del tiempo a sobrevivir cada día. Hay más jóvenes que tocan cuatro y que cantan. Yo participé de esta generación cuando yo tenía ocho o nueve años. Los músicos de cuatro, muchos de ellos eran unos chapuceros que tocaban las canciones como les daba la gana y medio desafinados y tenían unos conjuntos que no eran gran cosa a nivel de calidad. Sin embargo, a través del tiempo hemos podido encontrar personas que hacen nuestra música y nuestra cultura con mayor seriedad. Más refinamiento. Más refinamiento, con mayor seriedad. Vemos muchachos que no se toman una gota de alcohol y son músicos cuatristas del conservatorio y que tocan con mucha seriedad nuestra música. Jovencitos que hacen poesía, que pintan, que tienen una conducta ejemplar. Claro, el comercio pues denota y saca flote lo negativo de toda cultura porque eso es lo que vende. nosotros en Puerto Rico somos un país exitoso ante el mundo y estamos luchando contra Rusia, China, Estados Unidos, una de las menores antillas somos nosotros, tenemos ahí al lado Cuba, Santo Domingo. Sin embargo, nosotros como pueblo vamos un poco más allá. Aprendemos a ser felices dentro de todo esto. Nosotros trascendemos a la política, a los malos políticos, a la invasión cultural. Nosotros como pueblo tenemos esa capacidad de llegar a ser un mejor pueblo cada día. Mi misión de Puerto Rico, nosotros somos el mejor país del mundo, las mujeres más lindas del mundo las tenemos nosotros. La gente más brillante del mundo son nuestros científicos, nuestros deportistas en comparación con Estados Unidos, a CUS y Estados Unidos si nos comparan a nivel de calidad de vida por persona y por milla cuadrada. En el mundo no hay un país mejor que Puerto Rico y para eso hay datos estadísticos. Lo que pasa es que esto no se publica. Lo que se publica es cada vez que matan a alguien. ¿Cuándo en Puerto Rico ha entrado una persona a una escuela de niños con un rifle y ha matado 20 niños? Por allá eso... Eso nunca ha ocurrido. ¿Verdad? Dios nos cuide. Eso es cada rato en todos los países. ¿Dónde en Puerto Rico ha explotado una bomba para matar a cuántas personas? Eso nunca ha ocurrido. El mayor consumidor de droga en el mundo y la política es Estados Unidos, no es Puerto Rico. Estados Unidos. La mayor... El país que tiene más personas encejadas en cárceles en el mundo es Estados Unidos. No somos nosotros. Nosotros somos un pueblo que sobrevivimos a toda esa invasión y tenemos que estar bien orgullosos de todo lo que hacemos. No nos podemos dejar minar nuestra autoestima a eliminar lo que somos nosotros como un pueblo con identidad. A los políticos aquí... ¿Verdad? Simple y sencillamente ¿Verdad? Tratan de hacer su obra y nosotros los dejamos como si fuera lo que nos gobierna. Música Como el ají que te pica quizás solo tu existencia se eleva tu conciencia en acción te modifica este mundo se complica y requiere de canción entre poema y canción en tratar de buena gana la literatura para la revolución. ¡Suscríbete al canal!